Ok, vamos a tratar de armar este negocio de la apertura. Voy a mostrar en la pantalla de la izquierda la apertura con pre-market y la apertura sin pre-market. Voy a buscar pre-market. Así que esto es lo que tengo acá. Este es el pre-market. Ok. Esta es la idea central que tenía el pre-market, muy activo. Muy activo. Y esta es la apertura de 15 minutos. Vamos a ubicar 15 minutos. Ahí está. ¿Hay alguna peculiaridad en las gráficas que ustedes puedan decirme? ¿Hay alguna peculiaridad en las gráficas que ustedes me quieran decir? Cuando yo veo las gráficas, ¿qué es lo que yo estoy viendo? En 15 minutos. Estamos mirando 15 minutos. ¿Quién me da una idea? ¿Está usted goza en la clase? No, maestro. Está fuera. No puede estar hoy en la clase. Entonces, abran micrófono y ayúdenme. ¿Qué hay? ¿Qué diferencia hay entre la gráfica de 15 minutos con pre-market y la que está sin pre-market? El nivel de EMA 50. Nivel EMA 50. El modelo de EMA 50. ¿Qué? ¿Termina? En la gráfica con pre-market está a un valor más alto y está cruzando con EMA 200 y en la otra gráfica lo cruza más a la derecha. O sea, no puedo ver los números. Vamos a ver. Aquí estamos viendo que con los datos de pre-market, el mercado tenía una sensación alcista desde la apertura. Pero, sin el pre-market, la idea de una rotación de 50 contra 200 viene casi al cierre del día. O sea, y ahí tenemos ya una divergencia. Sin el pre-market, el mercado abre ¿cómo? Fuera de las bandas. ¿Cómo se llama eso? Sobrecomprado. Sobrecomprado, sobregirado. Eso es un sobregiro de balance de intercambio. Esta línea. El Bollinger te indica a ti que el mercado tiene un sobregiro. Está sobregirado. Y como pasa siempre. Ella vuelve adentro. Porque su área de negocio es entre esta banda y esta banda. Su área de negocio regular están dentro de esos cálculos. Así que el mercado. Tan pronto. Usted abre. Tan pronto usted abre con el pre-market. Usted está teniendo un largo. Y se fue lejos de Trujillo. Porque hicieron largo. No. Hicieron cortos. Porque estos máximos inferiores en el calculador tenía que haber dicho cortos. Pero no importa. Esa no es la parte más importante. Si vamos a ver las de cinco minutos. Estoy tratando de llegar al punto. Vamos dos minutos. Vamos a ver si llegamos al punto ahí. Vamos a llegar al minuto. Vamos a llegar al punto ahí. Perfecto. Vamos a abrirlo. Vamos a mostrarlo. El señor Parra hizo un corto en esta vela. A 37.77. ¿Qué hemos dicho nosotros que no se debe hacer un corto, un largo en qué momento? ¿Qué hemos dicho? Vamos Trujillo. ¿Qué hemos dicho? ¿Dónde no se puede hacer un largo? ¿Dónde no se puede hacer un corto? ¿No podemos hacer corto en la zona de expansión? O sea, en un swing de expansión, y ustedes me perdonan, estábamos en un swing de expansión. En un swing de expansión usted no hace corto. No, 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 no. Usted no hace corto. Y si buscamos acá cinco minutos, vamos a buscar cinco minutos. Vamos a buscar dos minutos. Vamos a buscar un minuto. ¿Ok? ¿Dónde estaba mejor la idea de lo que había que hacer? ¿Con Primarket o sin Primarket? Sin Primarket. Sin Primarket. Lo había tomado. Porque Parra empieza a vender en 77. ¿Ok? Vamos a ubicarlo con algo más. Empieza a vender ahí y miren todo lo que tiene que él escalar para arreglar el precio del corto. Y yo lo abrí aquí. Treinta y ocho cero ocho. Casi cero nueve. Ahí, justo en la apertura. Era una apertura marugoso. Ahora aparece ahí como una cosita ahí. Pero en la mañana que el video se estropeó, era una apertura, era una vela marugoso. Así que, no hace falta hacer nada. Pero lo que sí hace falta es que cuando ustedes operen durante el día, eliminen la condición del postmarket. Porque los promedios, observen la estructura de los promedios en una gráfica y en otra. Y le dije a Trujillo, Trujillo recuerda que ella va a estar fuera de las bandas y después va a entrar a las bandas y se va a quedar ahí todo el día. ¿Fue así o no fue así Trujillo? Sí maestra, sí mismo fue. Así que, necesito, y lo hemos hablado con el Don John, que hace un Open Gas Up y ahí se queda todo el día en ese nivel. O sea, que el que quiso entrar en el Open Gas Up, ya cuando ya se produce el Open Gas Up y no en el pre-market, perdió todo ese swing. Pero no importa, así es la vida. Pero necesito que presten atención a esto. Necesito que tengan gráficas múltiples. Televisores múltiples, televisores múltiples, donde puedan ver configuraciones perfectas. ¿Cómo cambia la estructura? ¿Cómo cambia la estructura? Voy a tratar de poner las gráficas que uso yo. La estructura, ¿ok? Esa es la estructura que yo uso. Después viene la que no tiene mercado, la que no tiene post-market. La que no tiene post-market. Pero está esa estructura donde no uso velas para hacer la apertura con las rotaciones. De EMA 3 y de EMA 9. Ahí está. Ahí está. Las rotaciones. Así que necesito que trabajen múltiples, múltiples formatos de gráfica para que ustedes puedan construir, para que ustedes puedan construir la estructura de cómo se produce la apertura. Cómo se produce cada swing. Necesito que las personas que no están todavía en este nivel ya estén preparadas para este cambio de nivel. Para este cambio de nivel. Necesito que hagan las personas que están... ¿Qué quieres hacer, muchacha? Un modín de 9. Ok. Necesito que hagan esto de forma proactiva. Ok. Hoy Parra obtuvo el swing más largo que ha podido hacer en la apertura. De un solo swing se llevó 58 centavos. Yo me llevé 73. Fue la primera vez que Parra se lleva la mayor cantidad de dólares en un swing. Yo me llevé masivamente el swing. Perdí el video. Para que ustedes vieran el rechazo. Y dónde podía yo cerrar todo el volumen que yo tenía comprado. O sea, vendido en corto. Y todo el volumen que tenía que comprar en el rechazo. Se arruinó el video. Le pido a Dios que mañana Trujillo grabe la sesión. Como la tenía que haber grabado desde el primer día. Llevan semanas trabajando para ellos nada más. Pero no pueden ver cómo lo hicieron. Porque lo primero que ustedes tienen es que cuando ustedes operan, ustedes no graban la operación. No graban en video lo que hacen. Y cómo ustedes pueden aprender después de ustedes mismos. Ustedes deben producir material para ustedes mismos. Si lo quieren compartir conmigo, cómo yo puedo ayudarlo o no ayudarlo si yo no veo cómo ustedes operan el dinero. Así que necesito que tengan esa realidad porque eso los ayuda a ustedes. Graben todo lo que hagan, sus prácticas, grábenla. ¿Pudiste comer algo, Pucho? ¿Qué comiste? Está buenísima la comida. Así que vamos ahora a hacer una revisión. de cómo cerró el mercado hoy. Vamos a eliminar esto. Vamos ahora a tomar... ¿Qué tiempo me queda? 28 minutos. Vamos a hacer la pelu. Vamos a hacer qué es lo que está pasando. Promedios mensuales. ¿Qué está pasando con promedios mensuales? ¿Qué está pasando con promedios mensuales? ¿Quién me ayuda? ¿Qué está pasando con los promedios mensuales? ¿Vamos? Trujillo, enciende el micrófono. Está regresando a la apertura, maestro. No, ¿qué está pasando? No. Mira, yo quiero que tú entiendas. ¿De qué vela estamos trabajando? Vela de meses. ¿Para qué me preocupa de una cosa o de la otra si yo te estoy preguntando qué tú estás viendo ahí? ¿Qué tú estás viendo? Estamos por debajo de más 200. Eso es todo. Estamos en una vela de mes. Vamos por el día 8. Y ya se sabe que el primer tercio de la vela ella construye la cara. La primera cara está construyendo el mínimo. Ya hizo el rechazo. En dos días, tres días, va a ser. Va a llegar a la apertura. Apertura en velas del mes. Dice que es 37.54. Hoy tuvimos 38.20. Y miren el Open Gap que hizo ella. Ya sabemos que mañana no va a continuar eso. Va a ser otro. Pero ya hoy tengo una lectura en velas de día. Pero en velas de hora lo único que me tiene que preocupar es que esta vela que dice que el máximo fue 38.20. 200 es 38.18. ¿Qué tipo de vela es? Trujillo, por favor. Trujillo, si no te das cuenta. Vamos Trujillo. Es la apertura del máximo por debajo de más o menos. Trujillo, necesito hacer la clase con alguien. Si te das cuenta, muchas personas no tienen micrófono. Así que si tú no me abres el micrófono instantáneamente, si tú tienes que ir de atrás del asiento para adelante del asiento, me creas una ausencia necesaria de 30 segundos. Así que por favor, mira, yo estoy sentado sobre una pierna que no, 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 me duele muchísimo. Necesito que me acortes los tiempos porque estamos solo hoy en la clase. Se supone que no están otro operador. Tenemos cuántos alumnos? 60 alumnos, pero suena como de 3. ¿Ok? Suena que somos 3 nada más. Así que necesito que me enciendas el micrófono. Ya. Ok, esta es la clase la estamos haciendo entre tú y yo. ¿Ok? ¿Comprendiste lo que quiero decir? Sí, maestro, acá estoy. Así que vamos a enfocar, ¿no? Este es el comportamiento del mes para el COA. Así que, ¿cuál es la lectura en velas de mes que me está haciendo al COA? ¿Cuál es la lectura? Vamos. Que tengo apertura y máximo por debajo de más 200. No hagas eso, ya pasamos por ahí. ¿Cuál es la lectura? Fíjate, fíjate cómo yo te hago esto. Mira, mira. Esto fue lo mismo que me hiciste por la mañana. Estabas mirando para el sur. Mira lo que yo te estoy haciendo. ¿Cuál es la lectura de al COA en velas de mes? ¿Cuál es la lectura? Down trade con retroceso a 9. Quiero que miren bien. Máximos inferiores del swing. Quiero que miren bien. Vamos. Máximos inferiores. Quiero que me miren. Está volviendo la apertura del swing. Quiero que me miren. Le he traído. Miren, no estoy haciendo esto. No me hagan lectura de tres veras. Miren lo que le he traído. Ahí, vamos. Miren lo que le he traído. Que por mucho tiempo ha estado en esos niveles. No. Háblame. Háblame en finanzas. Se muere. Tú me perdonas. Tú me hablas. Se me lo sin negativo. Ajá. Vamos. Sí. Sí. Estamos en negativo por debajo de más 200. Ok. Estamos debajo de 200. Pero ya hablamos de más 200. ¿Qué ven ahí? Vamos. Lectura. Una zona zombie. Lectura. ¿Tú crees que estamos en una zona zombie? De 40, 15 dólares. Meseta del MACD. A ver. ¿Qué dijiste? El MACD construyendo la meseta. No. El MACD está. Para que construya meseta tiene que hacer techo. Porque el MACD determina que tan pronto el próximo es inferior, ya quedó el swing en su máximo desarrollo. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí ya cierra. Aquí construye la meseta y avanza contra el cierre. No. La meseta. Para que se produzca la meseta tiene que producirse. Lo primero que se tiene que producir es una discontinuidad del swing anterior. Del histogram anterior, de la barra anterior. Llegó a 400. Esta llegó a 325 nada más. Así que. A ver. ¿Qué están mirando ahí? Vamos Trujillo, mira. Corrección de corrección. No. Quiero que me miren la gráfica. La gráfica. No estoy preguntando por el swing. Estoy preguntando por la gráfica. Vamos. ¿Qué ven ahí? Vamos. ¿Qué ven ahí? Vamos. Es una estrangulación de promedios. No existe eso en finanza, hombre. No me traes que no existen en finanza. Esta es la segunda cosa que me sacas, que no tiene nada que ver con finanza. Y mucho menos con análisis técnico. ¿Qué tú ves ahí? Vamos, señores. Vamos. Pues yo estoy viendo máximos inferiores, maestro. No, no, no. Tú nomás estás mirándome. Yo quiero que tú entiendas. Ya lo vuelvo a repetir. ¿Por qué me estás revisando tres velas nada más? Si yo te he puesto una lectura de aquí a aquí. ¿Por qué? ¿Por qué me hablas de los máximos? Te estoy poniendo una gráfica X y Y completa. Que tiene, a ver, 2022, 2023 y casi 2021. Vamos. ¿Ha estado quedando sobre comprada, sobre vendida en EMA 200? Oh, ya estamos acercándonos. Significa que el mercado en este momento está mostrando nivel de sobreventa y que puede convertir esa característica en un área de soporte. ¿Cuál es el récord de 52 semanas? 33.50, maestro. Entonces, estamos ahí. Entonces, estamos buscando soporte. El mercado está tomando resoluciones para encontrar un área de soporte porque está muy sobrevendido. Porque ella vale más de 33. Ella vale más de 33. Es un soporte. En la vela del mes. Está siendo un soporte porque lo que no se puede evitar, es decir, que esta vela, que está haciendo esta vela. Ahora háblame de la vela. Vamos. ¿Qué está haciendo esta vela? En la vela del mes de los primeros 10 días, construye la primera cara. ¿Qué está haciendo la vela? Está rechazando el mínimo. Está regresando a la apertura. Y casi está en la apertura. Así que eso es muy importante. Llega a la apertura. Y vamos a imaginar que ella cierre. No hay patas largas. ¿Qué significa eso en el swing? Vamos. Cambio de tendencia. Un posible cambio de tendencia. Ella termina en esta forma. Y es una doji patas largas. No es una doji neutral. No va a ser una doji neutral. Por el avance al rechazo tan grande que ha tenido el mínimo. Pero vamos a imaginar que ella termine. Y que debe terminar. Y que debe terminar. Negativo. No hay razón. No veo un solo indicador que me diga a mí que va a tener mayo un final en promedio de mes positivo. ¿Por qué? Porque tres está cruzando cincuenta también. A ver. Tres está cruzando cincuenta también. Vamos a identificar. Aquí tengo tres meses. ¿Contra quién? Contra cincuenta. Contra cincuenta. Y aquí tengo veinte. O sea, nueve cruzando veinte. O sea, que voy a estar funcionando por debajo de EMA veinte por nueve meses. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos, miren. Próximos a cruzar doscientos también. EMA doscientos. Ahí está quedando sobrecomprada también. Ok. Vamos. ¿Qué cosa dijiste que sobrecomprada? Contra EMA doscientos. Porque el máximo está inferior a ella. No, tienes que hablarme en finanzas. Estás hablando en colombiano. Háblame financieramente. ¿De qué estás hablando? Que no. Cuando tú ves que yo no entiendo lo que tú hablas, es porque tú estás hablando en caleño. Que solamente tú entiendes lo que tú quieres decir. ¿Qué estás hablando? Vamos. El máximo está por debajo de EMA doscientos. Si puede quedar, puede ser un posible. El máximo está por debajo de doscientos imposible. Ya te lo dije ahorita. ¿Doscientos está en cuánto? Loscientos están en dieciocho, ¿verdad? ¿Y el máximo está en dónde? Ya ven. El máximo de la vela, ¿dónde está? Veinte. Veinte. No hagas ese planteamiento. Así que. ¿Qué más hay ahí que le está diciendo usted? Todavía hay que sentarse acá en este swing negativo. ¿Qué más? Las parabólicas están muy lejos. Las parabólicas todavía están muy lejos. Muy lejos, señores. Esto va a tomar muchos meses. Muy lejos. Ellas están en una rotación. Vamos a ver si sigue funcionando esto. Ella está tomando. Déjeme cerrar el pipen y volverlo a abrir porque me está dando un crash. No, no le pedí eso porque siempre me confundo del icon TikTok con esto. Ya se abrió ya. Así que esto está en una formación de tiempo que es como normal. Es su estándar. Así que ella se tiene que acercar a Emma 20. Y todavía como falta aquí. Como falta todavía la aproximación de ella al promedio de Emma 20. Al menos para que Emma 20 nos dé un timing. Así que derrotación posible. Esto todavía tiene más tiempo. Promedio de semana. Vamos a acercar. ¿Qué lectura hay en promedio de semana? Ya roto de Emma 9 contra Emma 20. Quiero que me hagas una lectura en promedio de semana. Una lectura. Eso es algo que es una idea central. Que me está dando una idea. Porque la lectura que hiciste en mes. Tiene que tener alguna referencia encontrada en semana. Porque cuatro semanas es un mes. ¿Qué lectura hay en esa gráfica? Y tengo que mirarla así. Mira Trujillo. Mira. Tengo que mirar. Hay una cosa ahí que me llama la atención. Y miro. Y ya yo sé. Ah, ya sé lo que está haciendo. A ver. ¿El primer MACD positivo? El primer MACD positivo. Es una alerta. Emma. Para ahora acercándose a Emma 20. La alerta es. Tengo que explicar lo que tú dices. Porque no das toda la nota completa. La narrativa no la da. Así que. Este es el máximo desarrollo. Ahora tiene una oportunidad que haga una meseta. A ver. ¿Qué más? Pero fíjate. Yo quiero que tú me entiendas. Empezaste por aquí. No sé todavía por qué empezaste por ahí. Enfócate. Hazme una lectura. Una idea central. Lo demás. Las escalones que tú me traigas. Pum, pum, pum. Eso está bien. Una lectura. ¿Qué está pasando aquí en Velas de Semana? Las parabólicas se están acercando a Emma 20. Trujillo. ¿Qué importan las parabólicas? Las parabólicas es un timing. No vuelvas con las parabólicas. ¿Qué? ¿Qué está haciendo eso ahí? ¿Qué va a hacer el mercado ahí? ¿Un retroceso? No me tires piedra. Hazme una narrativa, Trujillo, por favor. Los promedios están empezando a organizar. Tú eres un profesional en esto. Tú te dedicas. Ya tú ganas dinero en esto. ¿Cómo tú me hablas así? Vamos, esfuérzate un poco. Mira eso ahí. ¿Qué está pasando ahí? Estamos en un... Estamos en un down train con retroceso de Emma 9. Ahí. Pense la definición. ¿Por qué no te esfuerzas? Estamos en un down train. Ok. No hay duda. Ok. Hay una rotación negativa. Tres tapos debajo de nueve. Es un swing negativo. Pero ha hecho ya dos. Uno. Dos. Y va ahora para el tercer retroceso a Emma 9. ¿Qué lentura da eso? Que el mercado queda sobrecomprado en Emma 9. No, no, no. Aquí tienes duda. Mira bien. Mira bien. Si yo te estoy diciendo que está haciendo retroceso a Emma 9. ¿Qué es lo que tú tienes que decir? Que Emma 9 es oportunidad para orir cortos. Si está haciendo rotación, o sea, retroceso a Emma 9. ¿Qué tú tienes que decir? Vamos, señores. Ayúdenme a Trujillo. ¿Qué es un 75% de rotación? ¿Cómo? Un 75% de posibilidad de rotación. Trujillo. ¿Qué sucede? ¿Qué te está diciendo que está haciendo retroceso solamente a Emma 9? Es un retroceso a Emma 9. Es el retroceso normal del swing. ¿Qué significa que hace retroceso a Emma 9? No ha podido cruzar 9. Sobrecompras. Sobrecompras. Lo siento ahora. ¿Qué significa que el mercado en un swing a la baja o a la alza retrocede exclusivamente con Emma 9? Continuidad. Continuidad perfecto swing. Un rally perfecto. Un rally perfecto. Estamos en un rally perfecto. Va para 27. Pero primero ahora va a retroceder a Emma 9. Cuando llegue Emma 9, cuando el mercado llegue a Emma 9, ahí hay una posibilidad de que venga una vela de el Trujillo contra Emma 9. Pero. ¿Y dónde está Emma 3? ¿Usted cree que eso será suficiente? ¿Ustedes creen que una vela? Que se conecte con Emma 9. Pueda obligar a Emma 3. Cruzar Emma 9. Cuando Emma 200. ¿Quién es ahora? Nivel de sobrecompra. Exactamente. Nivel de sobrecompra. ¿Cómo tú crees que va a haber una posibilidad de rotación cuando ya tengo Emma 200 arriba? Y significa que Emma 200 es un nivel muy sobrecomprado. Vamos a buscar cuánto vale Emma 200. Emma 200 vale 41.23. Ya ustedes saben que está extremadamente sobrecomprado el mercado ahí, ¿verdad? No hay una gráfica que aparezca 41 dólares por ninguna parte. Aquí tenemos la gráfica. Aquí tenemos Emma, ¿cuánto vale Kim? ¿Dónde queda el mercado sobrecomprado? ¿En la banda o en Emma 50? Emma 50. ¿Y cuánto vale 50? ¿Cuánto vale 50? 40.80. Así que tenemos 40.80 acá y tenemos 40.80. 41.23. 43. Entonces, ojo. Ojo, que en promedio semanal estamos haciendo un retroceso. Han hecho una liquidación en ella. Han hecho una liquidación enorme. Y esto es una respuesta astuta de operadores para buscar un pullback. Y cuando más emocionado estás, porque en velas de día, en velas de día, ¿qué tenemos? Un don tren con retroceso a Emma 20. A Emma 20 exclusivamente. Así que, en términos de semana, tenemos retroceso a Emma 9. O sea que, en la lectura de Emma 9, Emma 200, ya el mercado está muy sobrecomprado. Eso es lo que vale Emma 50. Que sustituye, elimina las bandas de Bollinger. O sea, usted hace una lectura coherente. Y usted encuentra que en los promedios inferiores o superiores están las referencias guardadas. De por qué el mercado está haciendo eso. Ay, hola, mi amor. ¿Me vas a hacer cafecito? ¿Por qué me ves en la frente? Oye, ayudo a tu madre que tiene cuatro carteras y tiene 63 años ya. Y con la madurez que tienen las mujeres, cinco años más, tú estás en 67 ya. Así que, eso es lo que tenemos. En velas de día, tenemos un retroceso a Emma 20. Y miren cómo lo hace el mercado, con qué sincronización lo hace el mercado. ¿Qué hizo la vela de hoy? Rechazó completamente Emma 20. Rechazó completamente Emma 20. Así que, teniendo esta secuencia, vamos ahora a sentarnos a ver qué anticipación tenemos para ella para mañana. Mayo 9. Estamos en Alcoa. Trujillo, mídenme el tiempo. Vamos en 32 minutos, maestro. Ok, en Alcoa. Velas de día. ¿Qué tipo de apertura tenemos mañana? ¿Qué tiene que pasar mañana? Vamos. ¿Qué tiene que pasar mañana? Una apertura técnica, maestro. A ver, técnica. ¿Qué significa que sea técnica? Vamos, explícame. Que va a tener, que debe tener continuidad. Esa es fundamentalista. Si tú esperas que haya una continuidad, significa que vamos a un superior, un máximo superior. Vamos a tener un OpenGap app y va a avanzar. No hay problema con eso. Y rotamos las parabólicas. Y ya aparece algo, algo claro. ¿Qué aparece claro en esa gráfica? A ver, ¿quién me identifica? ¿Qué aparece claro? ¿Qué cosa hay claridad ahí? ¿Qué claridad tenemos ahí? Fíjense cómo va a coincidir todo al final. Esto es como el embudo. A ver, ¿qué hay ahí? Hágame un descubrimiento. ¿Qué hay ahí? El MST. El MST. El Mardí. Mardí. Vamos. 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 Termina la idea del Mardí. Vamos. ¿Estás bien? Vamos. Termina la idea del Mardí. El Mardí está cruzando y. No. El Mardí está rotando, profesor. No. Eso no es todo lo que tienes que decir del Mardí. El Mardí. El primer Mardí. En zona. En zona positiva. No. Vamos. Miren. La rotación. La rotación del histogram contra. No. Ustedes tienen acá. El primer Mardí positivo. ¿Qué es lo que yo tengo que buscar? ¿Qué tipo de resolución tengo que buscar? Que el precio esté por encima de M-20. No. Tengo que buscar la ley de Jesús si se cumple o no se cumple. Y ella dice que si el precio está por encima de M-20, tenemos un 87% de probabilidades de que lleguemos a las bandas, que ahora se llama M-50. ¿Verdad? Que es 40-80. Pero no. Ella cerró por debajo de M-20 y hubo un fallo de la ley de Jesús. Así que no hay probabilidades de que llegue acá. Tenemos 13%. O sea, vamos a ver. 87 es que a mí me confunden esto. 13% no quiero. A mí no me gusta decir algo que sea incorrecto. Así que tenemos 13% de probabilidades. De que haga M-50. Así que las lecturas que hicimos en velas de mes, en velas de semana, entran acá en una idea central de que el retroceso que vamos contra M-9, porque M-9 vale 39,47%. Y un dólar más arriba está EMA 200, donde está muy sobrecomprada. Muy sobrecomprada. Así que, para mañana, ¿qué tenemos? ¿Qué tipo de apertura? ¿Qué tiene que hacer hoy? ¿Qué tiene que hacer hoy el mercado? ¿Qué tiene que hacer el mercado hoy? Debe continuar a la baja. Debe continuar a la baja. ¿Qué tiene que hacer el mercado? Continuar a la baja. Si tú dices que es continuo a la baja, ¿entonces es apertura técnica o fundamentalista? Fundamentalista. ¿Y ustedes creen que el mercado tiene que continuar a la baja? ¿Ustedes creen que toda esta reacción del mercado, que es una reacción oportunista? ¿Esto? ¿Ustedes me dicen a mí que el M-9 mañana va a ser un M-9 negativo? ¿Qué es esto? ¿Qué es una dirección limitada? Aquí tenemos una, un destino limitado. Vamos a ver qué dice el banco. ¿Qué pronóstico calcula el banco? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a refrescar esto. El banco dice, para mayo 8, debe cerrar 37.36, cerró 37.89. Vamos a ver qué diferencia. 36.89, ellos dicen que debería cerrar 37.36. O sea, tenemos 47 centavos. Vamos a ver. Y ellos calcularon que el máximo del rango de hoy fuera 37.37 y el mínimo 35.43. Y tenemos un mínimo de 36.69, o sea, que no hicieron bien el destino. 37.37 el máximo y hubo como 38.20. O sea, que ellos están ahí con un nivel de error. Pero vamos a ver qué es lo que ellos consideran para el 9 de mayo. Ellos dicen que debe cerrar 38.16. Así que la pregunta que les voy a hacer a ustedes, ¿qué tiene que hacer el mercado mañana? ¿Qué pasó hoy? ¿Qué pasó hoy? Yo estoy abriendo por encima de EMA 9. Y estoy cerrando por encima de EMA 9. ¿Qué me está diciendo eso hoy? ¿Qué me está diciendo eso hoy? ¿Haciendo la autocorrección a la vela del día de hoy? No, el mercado en el día no hizo una autocorrección. La vela de hoy te está diciendo que tenemos apertura y mínimo por encima de EMA 9. No, no, yo quiero que ustedes me digan, ¿dónde cerró ella? ¿Este es EMA 9? Por encima de EMA 9. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? Dame café, amor mío. Que solo le faltó, que solo le faltó rotar 3 contra 9. No, Rujillo, eso no se da en finanza en ninguna asignatura. 36.41. 36.41. Está. 36.41. Eso no se da en finanza, Trujillo. No se usa ese lenguaje en finanza. 36.41. ¿Qué significa EMA 9? Nivel de sobreventa. Nivel de sobreventa. Así que vamos a buscar en cinco minutos dónde está ese nivel. ¿Correcto? ¿No es correcto? Así que el mercado no puede estar por debajo de 36.41, ¿verdad? Porque ya estaría en un área de muchas sobreventas. Así que miren dónde está el mercado. Miren dónde está 36.41. Está por debajo de las bandas. Velas de hora. ¿Dónde está? ¿Dónde está ella? A ver, ¿dónde está Rijon 6.41? Vamos. EMA 50. EMA 50. EMA 50. EMA 50. EMA 50, ¿qué es? Nivel de sobreventa. Nivel de sobreventa. ¿Por quién? ¿Por qué es nivel de sobreventa? ¿Por qué? Porque sustituye a la banda inferior. Sustituye a la banda inferior. Y todo lo que ha hecho hoy en todo el día es... No ha llegado EMA 50 porque ahí estaría sobrevendida. Muy sobrevendida. Muy sobrevendida. Así que la lectura que tengo que tener yo mañana para la vela del día, ¿cuál es? ¿Qué tiene que hacer la vela mañana? ¿Apertura técnica? ¿Por qué? Debe autocorregir. Debe hacer la corrección. Debe hacer la corrección del día porque ya sabemos que ella no puede venir para 36.41, señores. Ya lo sabemos. ¿Es correcto o incorrecto? ¿Hay alguien que pueda ver 36.41? A no ser que aparezca mañana una noticia como que Putin le dio una patada a alguien en Europa. O Biden tiene un... Diarrea con un COVID complicado. A los 80 años es muy peligroso. Algo malo tiene que haber pasado en el mercado para que mañana esta vela... La vela de mañana sea una vela como la de hoy. Y no corrija la anterior. Así que ¿qué tiene que hacer la vela mañana? Corregirla antes. Mañana la vela tiene que corregir esta vela. Y esta corrección, ¿cómo se llama? ¿Es fundamentalista o técnica? Técnica. Técnica. Vamos para un OpenGap. Up o Down. ¿Cómo debe abrir? Down. ¿Cómo debe abrir? Para mí debe abrir Down para... A ver, ¿cómo debe abrir? Ahí tenemos ahí la apertura. ¿Cómo debe abrir? Dime, velas de hora. Velas de hora. ¿A quién yo tengo que mirar en velas de hora? ¿A quién yo tengo que mirar? ¿En quién yo tengo que mirar? A EMA 20. A EMA 3 por encima de EMA 9. Yo quiero que te enfoques. Enfoque. ¿De quién yo tengo que estar pendiente? ¿Cómo me vas a hablar de EMA 3 si hay casi 6 centavos de diferencia entre uno y otro? Ahí no está pasando nada. EMA 20, profesor. EMA 20. ¿Por qué tengo que estar pendiente de EMA 20? ¿Por qué es la que está más cerca al área de EMA 20? No, eso no existe en finanzas. Porque vivo más cerca. ¿Por qué tengo que estar pendiente de EMA 20? La respuesta está ahí escrita, señores. ¿Por qué tengo que estar pendiente de este promedio? ¿Por qué el centro de negocio? ¿Qué está pasando con ese promedio? Miren bien. Sigue a la alta de EMA 20. Sigue la alta, pero algo más importante. ¿En qué se convirtió EMA 20 ahora? Está reemplazando el Bollinger inferior. Sobre venta. Sobre venta. No está reemplazando a la banda del Bollinger. Eso lo está haciendo EMA 50. Ya sabemos que EMA 50, ya sabemos que EMA 50, señores, y ahora ustedes tienen ahí que 36.41 está fuera del rango de balance del mercado. El mercado estaría sobregirado. Y EMA 20 es 36.56. Estamos hablando de 14 centavos más. O 15 centavos más. Estamos hablando de un tema de 15 centavos. O sea que EMA 20 ya estaría muy sobrevendido el mercado. Vamos a ubicar. duplicar 56. Vamos a ver quién es. ¿Dónde están estos promedios? ¿Dónde están estos niveles? 36.56. Muy bien. 15. Santo cielo. En promedio de 15 estaría. En la apertura. ¿Habría espacio para que el mercado estuviera en esos rangos? No, maestro. No hay espacio. Simple. En vela de uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez, diez, quince. Ninguno. Un besito. Un besito. Un besito. ¿Cómo ustedes se enfrentan a eso en la apertura? ¿Qué oportunidad? ¿Cuántas velas yo necesito en la apertura? Para, para, para hacer. O sea, ¿cuántas velas están involucradas en la apertura? Velas de 15 minutos. ¿Cuántas velas? ¿Cuántas velas? ¿De tres a cuatro? De tres a cuatro. O sea, siempre hablo que hay que. Cualquier cálculo de promedio que usted haga para hacer un swing. Usted tiene que contar que tiene. Necesitaría tres velas. Así que si me inventan una vela de cuatro horas. Ustedes tienen que estar tres por cuatro o doce. Y yo le pido a Dios que nadie esté sentado frente a una pantalla doce horas. Cuando el mercado no más funciona ocho. Así que. Ok. Hay que tener mucho cuidado con los, con lo que usted le pide. Mami, no me haga la espumita, puchuchuchita. Prefiero el macrowave. Que quiero tomar bastante porque eso me quita la cantidad de café que tomo. Así que 3641 y 3656 va a ser muy difícil. ¿Quién tengo en 15? EMA 50. Vamos a ver. EMA 50. 3671, Trujillo. 3671. ¿Qué está haciendo el mercado? A ver, ¿qué está haciendo el mercado? Zona de expansión. Tengo las parabólicas moviéndose en área positiva. Tengo el Madrid moviéndose en área positiva. Eso es lo que está haciendo el mercado. Ahora, cada vela. En la apertura incluyendo. Velas de 15 minutos. Gracias, mi mamá. Ay, que te quedó lindo, mamá. Es un fantasmita. Uy, te quedó lindo. Así que. Apertura mañana, Trujillo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tipo de apertura vamos a tener? Open gas. Up o down. Ahí están. Ahí no te voy a eliminar las dos líneas. Que son imposibles. ¿Qué tipo de apertura? No me importa lo que haga después. Pero, ¿qué tipo de apertura tú crees que va a producir? Dime si va a haber un open gas. Dime si a las 6.21 tú me vas a hablar de un open gas. ¿Qué es lo que tú ves ahí en pantalla? Tengo un triángulo simétrico ahí. ¿Qué tú ves en pantalla? Tengo mínimos superiores. Dime si tú abres un largo o un corto ahí. Dime si abres un largo y un corto. Y ya está la respuesta detrás de eso. ¿Abras un corto? No. ¿Con votación de EMA3 sobre EMA9? ¿Tú me vas a abrir un corto cuando EMA9 está por encima de EMA9? Ahí está la respuesta. No. No. Entonces, ¿qué tipo de apertura tenemos mañana? Open gas up o down. Open gas up. Up. Y lo que haga, si hace un open gas up. Y construye un mínimo que sea diferente a la apertura. Vamos a imaginar que ella haga esto. Open gas up y busque un mínimo. Y vuelve a la apertura y deja acá. ¿Es una libélula? ¿Eh? ¿Es una libélula? Sí, maestro. Es una libélula. No, no. Usted abre. Y busca el mínimo. Eso fue lo que dijo. Perdón. Vamos a imaginar. Porque si viene un open gas up, ¿qué significa con el open gas up? ¿Qué hace primero la vela? Lápida. Busca el máximo. Busca el máximo primero. Y vuelve a la lápida. Y viaja a buscar el mínimo. Pero rechaza el mínimo. Y vuelve a la apertura. Y deja esto. ¿Ok? Que es una, un doli de qué tipo? ¿Pata larga o neutral? Neutral. Neutral. Estrellita. Así que, no importa qué tipo de apertura mañana. Vamos a tener que hacer una anticipación de dos cosas. El tipo de open gas up y cómo va a cerrar ella. Así que, dime si tenemos un open gas down. Si hay, si hay alguna lectura ahora a las 6 y 24 de que tenemos un posible open gas down. ¿Cómo es posible si no hay rotación ahí? Sí, eso es lo que me frena. Mañana puede pasar cualquier cosa, señores. Pero yo no me atrevería nunca a abrir un corto. Y quiero que lo graben bien y que lo escriban. Nunca se debe abrir un corto cuando EMA 3 está por encima de EMA 9. Siempre se debe abrir un largo. ¿Qué tipo de velas está? Un falso negativo. Un falso positivo o negativo. Negativo. Vamos a ver. Ahora mismo el 36-88. Y EMA 3 es 36-88. ¿Ok? Es negativo, pero falso totalmente. Está cerrando sobre EMA 9 o por debajo de EMA 9. Es falso totalmente. Bueno, si cierra por debajo de EMA 3, de EMA 3, no deja, pierde que sea falso. Pero está ahí, justo ahí, en EMA 3. 36-88. Y EMA 3, 36-88. O sea que es un falso negativo. ¿Sabes qué? Si tengo bien claro que el mínimo va a ser superior al de hoy y que el máximo va a ser inferior a EMA 20. Ok, vamos a ver. El mínimo va a ser superior de hoy, perfecto. Y el máximo no va a superar EMA 20. O sea, va a ser inferior a EMA 20. ¿Sabes qué te estoy diciendo? En EMA 20 va a quedar muy sobrevendida. Ya sabemos que en EMA 20 va a quedar sobrevendida. Ahí ha estado haciendo eso. ¿Desde cuándo? Desde marzo 9, señores, marzo 9, ella no supera EMA 20. Retrocede a EMA 20 y vuelve, miren todos, su mejor momento fue abril 18. Estos son patrones que uno tiene que descubrir. La vela de abril 17 es la que estoy viendo para mañana. Una vela anterior a la que viste. La siguiente, esa. Perfecto, yo estoy de acuerdo contigo. Rugirio está viendo una vela de este tipo. Pero esta vela tiene alguna posibilidad ahora de derrotar EMA 3 y EMA 9. ¿Esa vela positiva tiene alguna posibilidad de derrotar EMA 3 y EMA 9? ¿Cuál vela positiva? ¿La de mañana? Sí, sí. Tú estás contriendo, tú estás diciendo. Ella alcanzó a derrotar hoy. Hoy se vio que estuvo por encima de EMA 9. Estoy preguntando. ¿Tú crees que mañana la vela positiva rote estos promedios que están a 36.43 y 36.40? Sí. Ok. Entonces tenemos tres elementos. Open gap. Cerrará positiva. ¿Y qué más? ¿Y EMA 3? Cruzará EMA 3. Pero me la quiero jugar más con los máximos y los mínimos. No importa, no me preocupan los máximos. Ya sabemos que los mínimos son superiores. Dice Trujillo. Trujillo dice. Con esa sí estoy 75% seguro. El mínimo superior al de hoy y el máximo inferior a EMA 20. Mínimo superior y máximo inferior a EMA 20. A ver. Cerrará positiva. EMA 3. Open gap. Trujillo dice que el mínimo será superior. Así que ponme la votación en el canal, Trujillo. Ya tengo los open. ¿Qué otra votación quieres? ¿Cerrará positivo o negativo? ¿Cerrará positivo o negativo? ¿Quién habló? Negativo, capitán. Brotón, va. Oye. Que no se te ve la cara. Este es otro casi millonario que se ha perdido. Mentira. A veces se cuela. Para mí sabe cómo está una zona zombie. Sí, pero escúchame. Si es una zona zombie, no puede terminar negativo. Porque la zona zombie es una vela positiva y una vela negativa. Como acción estandarizada de ella. Porque ella tiene que rechazar todo lo que pasó hoy. Y yo quiero que tú entiendas. Trabajamos con dos niveles. No sé si llegaste tarde o llegaste. Pero tienes que mirarme esos dos niveles que estamos teniendo acá. Ese nivel de 36, 41 y 36, 56. Ambos niveles están muy, muy sobrevendidos. Es que esa vela de hoy fue consecuencia de haber quedado sobrecomprada desde una hora. Es que ese fue el fallo de ella. El fallo de ella que hizo un open gap enorme. El enorme open gap que hizo esa vela. Había sido más leve. Más suave. Había sido tan fuerte. Pero no positivamente. Porque el mercado no estaba en contra de ella. Pero quedó sincronizado. Bitcoin, Alcoa y Dungeon. En muchos momentos Bitcoin se adelantaba en dos, tres minutos. A los movimientos del mercado. Así que los asuntos que llegaban al mercado. Las personas en el mundo cripto reaccionaban más rápido. Me alegro que sea así. Porque deben ser en este mundo los que mejor están ganando dinero. Ya llevamos 57 minutos, maestro. Ok. Vamos a poner una pausa. Ya quiero terminar. Las razones es muy tarde. Hay que empezar a... Vamos a ver.